Dichoso amanecer. A veces no se necesita una gran aventura. Solo darnos cuenta. Los sabios te dirán que no busques un propósito, o amor, o éxito. De hecho, te dirán que no busques nada en absoluto. Pero quizás te pregunten, ¿te diste cuenta? ¿Te diste cuenta de la forma en que amaneció este día? ¿Te diste cuenta de la canción del viento mientras silbaba a través de tus oídos? ¿Te diste cuenta del olor de las flores por las que caminaste? ¿Te diste cuenta? Es increíble cómo el amor forma parte del tiempo y a la vez lo trasciende completamente. Es el amor que forma parte de la vida y que no deja de existir en la muerte. Es el amor lo que nos acompaña en cada principio de cada proceso creativo, en todas las relaciones de amor, enamoramiento, de amistad. Es el amor que nos acoge cuando uno se siente mal. Nos acompaña de vuelta a casa, al hogar en nuestro corazón. Nuestra alma, nuestro silencio, es el amor que abre y cierra las puertas de la existencia. Yo creo en la humanidad porque creo en las personas. No creo que le falte amor a la humanidad, le falta madurez como especie. Nos falta tiempo para perdonarnos a nosotros mismos. Creo que la vida y la muerte van de la mano, no hay una sin la otra. Siempre cuando alguien se va, nos deja un énfasis a los que se quedan, de que esto es un regalo, de que estamos vivos, de que es real. Es real estar aquí y de que tenemos una oportunidad. Una oportunidad para darnos cuenta.